Nada, es que no lo sé y no me importa porque lo he rechazado igual. Pero lo he rechazado primero porque la información que da es falsa. Y yo por eso di toda clase de detalles de cómo ha sido este intento de renovación en plazo y tal y como marca la ley del Consejo General del Poder Judicial. El partido de la oposición se entere por la prensa de que el gobierno manda un comunicado diciendo quién va a ser el presidente del Supremo, creo que esto sí que es susceptible de que el presidente del gobierno pida disculpas. No solo a este partido, sino a los españoles y al interesado, al que pusieron en la picota el lunes pasado. No, no lo creo y eso me ha dicho... Tengo que decir una cosa, yo le pedí explicaciones y él se disculpó públicamente en una comparecencia de prensa en el Senado. ¿Pero qué le dijo a usted? Bueno, lo que me dijo es que sentía mucho que era una irresponsabilidad y que no tenía que haber reenviado ese mensaje, que por otro lado, insisto, tiene un contenido que es erróneo, pero no erróneo porque el partido... ¿Lo escribió Catalan, que fue el negociador? A mí me han dicho todos que no y yo no voy a hacer ese sentido. ¿Se lo ha preguntado a Catalan? No, vamos a ver. Yo quiero además decir una cosa muy clara. Yo le pedí explicaciones. Él las dio y además yo las di en el grupo parlamentario diciendo que cualquier explicación que se apartara de la que yo estaba dando, por cierto, en directo ante los medios de comunicación, contaba no solo con mi respeto, sino con mi rechazo. todo el entremicación, todos los medios de comunicación, several de los medios de comunicación y solidificaciones. Gracias.